Luego de evitar el apocalipsis, los hermanos vuelven a su época, pero cuando llegan a Don Bruella Academy se encuentran con algunas sorpresas. Su padre está vivo y es el fundador de otra academia. Esto significa que alteraron el rumbo de la historia y probablemente ese no es el presente que recuerdan. La primera diferencia que notan es una fotografía de Ben en la pared y después una versión algo más joven de Sir Reginald les da la bienvenida. Esta academia es un segundo grupo de superhéroes cuyos miembros, al igual que los Don Bruella Academy, nacieron el día del eclipse el 1 de octubre de 1989. Bueno, luego de ver las últimas imágenes de la temporada 2, los fanáticos se quedaron sorprendidos con esta nueva academia. Y una de las preguntas que hicieron fue ¿Quiénes serían los integrantes? Pues hoy se revelan quiénes son. Por eso hoy te voy a presentar, conoce a los nuevos integrantes de la Academia Esfero. Justin Corwell es número 1. Justin H. Meen es número 2. Brittany Alford es número 3. Jake Epstein es el número 4. Genesis Rodríguez es el número 5. Cassie David es el número 6. Y CG Cube es el número 7. Bueno, ya conocemos los nuevos integrantes de esta academia para la tercera temporada. Pero hay que mencionar que de todos ellos, los fanáticos quedaron sorprendidos con Ben y con el famoso cubo. Claro, nos imaginamos que lo de Ben es porque él pertenecía a la Academia de Umbrella, pero el personaje del cubo es el más curioso. Netflix ha incluido a CG como miembro del reparto para interpretar al miembro número 7 de esta nueva academia, también conocido como Christopher. ¿Pero qué hace este cubo o qué poder tiene? Pues es un cubo telequinético que puede hacer que la habitación se vuelva helada e inducir un miedo paralizante sin tanta advertencia. El oráculo leal y confiable de los gorriones es tratado como otro hermano. Así que por lo menos ya tenemos un adelanto de algunos personajes para esta nueva temporada de Umbrella Academy. Déjame saber cuál fue el personaje que más te gustó. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video, dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!